¿Qué tal? Un gusto que me acompañen a una emisión más de Noticias LPG. Soy Ana Birba Markeli desde la sala de redacción de la prensa gráfica. Les presento las noticias más destacadas de este lunes. Comenzamos. Este lunes el juzgado especializado en violencia contra la mujer dio inicio a la vista pública por el asesinato de la agente policial Carla Ayala. La Fiscalía General de la República dijo esta mañana que la diligencia está programada para desarrollarse a lo largo de dos semanas. Esta se centrará en el incumplimiento de deberes por parte de los agentes policiales y el delito de encubrimiento. En este caso son procesadas 13 personas, 8 policías y 5 civiles acusados de participar en el asesinato y encubrir al supuesto feminicida de Carla Ayala. El juicio estaba programado para marzo pasado, pero debido a que uno de los abogados tuvo que cumplir una cuarentena para ingresar al país, la diligencia tuvo que ser reagentada. Carla Ayala estuvo desaparecida desde 2017 hasta septiembre de 2018 cuando la policía localizó el cadáver enterrado en Usulutal. El ministro de Salud, Francisco Alaví, aseguró esta mañana que todavía estamos en el impacto de una primera ola de contagios de COVID-19 en El Salvador. El funcionario reiteró en el programa Frente a Frente de Telecorporación Salvadoreña que actualmente la distribución de los contagios ya no se detecta en las zonas densamente pobladas, sino en el interior del país. Según su opinión, en San Salvador se tuvo la mayor afectación y por tanto la población disminuyó la susceptibilidad para contagiarse. Alaví recordó que falta procesar mil de las 3.000 pruebas de la sobremuestra tomada en la capital y que hasta el momento se han encontrado 215 nuevos casos positivos, que equivale al 10.75% de las 2.000 pruebas procesadas y el 0.06% de la población del municipio. Alaví citó a la Organización Mundial de la Salud para decir que hablar de una segunda ola es difícil porque nunca se disminuyen los casos a cero. La Fiscalía General de la República realizó esta madrugada un operativo para capturar a personas acusadas de diversos delitos. La Oficina Fiscal de San Marcos, en conjunto con la Policía Nacional Civil de la Delegación Sur de San Salvador, hemos realizado este día un operativo que le hemos denominado Caso Esperanza, que va en contra de la pandilla denominada 18 revolucionarios. El sector de operación fue en lo que es Panchimalco, varios sectores del casco urbano y zona rural. Hemos más o menos capturado un aproximado de 21 sujetos que estaban libres, ¿verdad?, de 38. Todavía continuamos en el operativo. Entre los capturados se encuentran dos líderes de pandillas identificados como Vidal Adalberto Vázquez, Guzmán y Jaime Roberto Carrillo Benítez. La Fiscalía aseguró que las detenciones se lograron efectuar tras una investigación que inició en octubre de 2018. Y de acuerdo a reportes de distintos organismos financieros de América Latina, la pandemia de COVID-19 ha llevado a miles de personas a utilizar el sistema bancario por primera vez. Es cierto que se ha presentado un aumento en el número de personas que han ingresado al sistema financiero y eso es positivo porque permite a los gobiernos movilizar más recursos en beneficio del desarrollo de los países, aseguró Luis Calva, director regional para América Latina y el Caribe, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. En Argentina, donde se han creado campañas para la ampliación del uso del sistema financiero durante años, se reportó que solo los bancos públicos han registrado 2,5 millones de nuevas cuentas. La Asociación Nacional de Bancos en Colombia informó de un incremento comparable. Hasta agosto del 2020 se registraron 1,5 millones de nuevos titulares de cuentas o cuentavientes. Asimismo, en Costa Rica, un país de 5 millones de habitantes, el gobierno informó de la apertura de 900.000 nuevas cuentas bancarias. En Brasil, Costa Rica, Guatemala y El Salvador también se ha registrado un incremento inesperado en el acceso al sistema bancario y sus servicios digitales. Sin embargo, en un informe de la Alianza por la Inclusión Financiera se indica que la dispersión global del COVID-19 ha afectado negativamente el recorrido financiero de mujeres, jóvenes, migrantes y pequeñas empresas en los últimos meses. Gracias por haberme acompañado a una emisión más de Noticias LPG. Los espero mañana para compartirles más información. Hasta pronto. Noticias de la Ciudad 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 de la Ciud